Hola, bienvenidos a nuestro curso de instrumentos LAB101. En nuestro video de hoy hablaremos de los parámetros de una señal. Hoy veremos algunas de las ondas de señales eléctricas, parámetros de las señales, señales periódicas, mediciones de tiempo, mediciones de amplitud y algunos instrumentos de medición. Las señales eléctricas que se visualizan en un osciloscopio pueden tener diferentes formas de onda. Sin embargo, existen unas señales que se suelen observar con mayor frecuencia, como la señal sinusoidal, la señal triángulo y la señal cuadrada. Las señales tienen varios parámetros que pueden ser medidos. Entre ellos están el valor pico, el periodo, el valor pico a pico y otros adicionales. Estos parámetros pueden incluso medirse con otros instrumentos que tienen mayor exactitud. Si queremos hacer mediciones de tiempo como periodo, tiempo de subida o bajada, utilizaríamos un contador. Pero si queremos hacer mediciones de amplitud, de voltaje, voltaje promedio, voltaje RMS, utilizamos un VOM, como el que se muestra en la imagen, o utilizaríamos un multímetro digital o DVM, como el que se muestra en la imagen. Para resumir, los temas tratados en este video han sido la medición de las señales, uso del osciloscopio como instrumento de medida y otros instrumentos de medición. Hasta aquí nuestra sesión de parámetros de las señales y en nuestro próximo video veremos Visualización de señales en la pantalla.